Música Hola, espero que se encuentren muy bien, yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este canal a este video que es de compras que hice en la bodega de Miss Lover en un, como en un tema de descuentos que ellos tuvieron no se si conozcan la marca, ahorita vamos a hablar de eso pero lo que les quiero contar es que quiero recomendarles hoy mi canal de cocina, este no es mi segundo canal, este es mi tercer canal yo no se si ustedes conocen el canal de vlogs pero bueno, no importa en la cajita de información van a encontrar el link a este canal sin embargo, al final de este video les voy a dejar una ruedita donde yo salgo con una foto diferente a como estoy acá, una foto de cocinera y entonces ahí le pueden dar click y se pueden ir a suscribir o sencillamente solamente ir a conocer el canal y alguna que otra receta que tengo ahí también hago como tutoriales de como hacer ciertas cositas o ciertas figuritas en fondant y bueno, espero que se animen a pasar por allí, suscribirse también, obviamente y me ayudarían muchísimo suscribiéndose a ese canal también entonces vamos a empezar esta fue la bolsita que me dieron en el momento de hacer las compras me parece divino el tono es un oro rosa muy, muy lindo la marca se llama Miss Cosmetics y en Instagram, en redes sociales nos encuentran así como Miss ok, ellos hacen, más o menos cada 6 meses creo yo que he visto eso en Medellín una feria que es como donde todo te sale mucho más económico hay algunas cosas que traen algunos defectos otras que están enteras totalmente y todo tiene precios muy, muy económicos entonces yo les voy a mostrar cositas que compré y de la feria que hubo, no en Medellín sino en Bogotá porque ellos se vinieron a Bogotá después de tanto rogarles y suplicarles no solamente yo, me imagino que mucha gente que les sigue, que sigue la marca es una marca de inversionista colombiano el dueño es un colombiano o los dueños son colombianos pero la marca es de fabricación china así como varias marcas que hay aquí y como varias marcas que hay en el mundo ok, en otras ocasiones les he hecho videos acerca de productos que ellos tienen productos que ellos me mandaron en especial sombras y las brochas que son divinas y bueno, pues nada les voy a mostrar lo que compré y les voy a contar por ejemplo, que precios se pueden encontrar más o menos en esas ferias que ellos hacen que no va a ser la última que van a hacer en Bogotá ellos van a hacer más ferias seguramente ok, encontré esta paleta que es la Calisette de Beauty Creations y está totalmente intacta ¿ven? luego también esta de Amuse creo que así se pronuncia la marca Amuse a mi amiga Laura del canal Laura Ospina recomienda me regaló una paleta de estas que también la reseñé aquí una paleta muy linda muy muy linda y la pigmentación muy linda también bueno, esta es así y estaba alrededor de 5 mil pesos la siguiente es esta paletita pequeña pero miren esta cuquería ok, viene hasta con espejo y miren los tonos es un kit de pestañas y son unas pestañas espectaculares como 3D como que tienen varias capas cuando las estrene les voy a mostrar está divino y este estaba más o menos alrededor de los 12 mil también compré esta paleta tiene espejo y aquí están los tonos de la paleta díganme si no son divinos son muy lindos también compré estas dos estas estaban alrededor de los 7 mil miren esta es la otra luego sigue esta que tenía por ejemplo miren acá un rayoncito en la tapa como que la tapa era la que estaba afectada y la caja la caja tampoco estaba tan linda la caja la tiré lejos y esto solamente lo limpie como que lo higienice y finalmente a mi no me interesa si la tapa está rayada o no me interesa el producto por dentro es de la marca Ushas también compré una barra que es dos en uno no la he abierto si ven está súper sellada y me parece muy chévere que estén selladas porque pues absolutamente nuevo no sé cuánto cuesta en el mercado porque aquí en mi ciudad es muy difícil conseguir esta marca y por eso me fui hasta la bodega de Miss y aproveché las promociones porque aquí no se consigue la marca no es tan fácil conseguir todo lo que ellos tienen entonces bueno aparte de eso compré pero es que no lo van a creer estas bolsitas de labiales mate pero además vieron el tamaño ¿no? y estas de labial en barra también mate entonces lo único que tiene por ejemplo es que está golpeadito acá pero el resto la barra nadie la ha tocado ahí se ve perfectamente que la barra está intacta ven la barra no se ha usado está completamente intacta y les voy a mostrar cuánto me costó este paquete tres y tres seis seis barras de labios muy lindos todos yo seleccioné los nude porque sé que es lo que a muchas nos gusta estos de acá es igual de grande a mi dedo y mis dedos son chistes no he usado ninguno porque no los voy a dejar para mí obviamente van a ser para sorteos para detallitos que yo quiera dar y entonces bueno eso fue todo lo que compré en esto me gasté cincuenta mil pesos no me gasté más y me parece una súper inversión sobre todo teniendo en cuenta que son para detallitos entonces bueno como les digo algunas de estas cosas van a ser para sorteo así que en este video vamos a hacer un sorteo chiquitito de alguna de estas paleticas creo que lo voy a hacer así como a sorpresa no te voy a decir esta es la que te voy a mandar no pero entonces les voy a mandar una paletica digamos que algo así y un labialcito listo si les parece apúntense abajo y escriban quiero participar no tienen que compartir este video con nadie no se preocupen por eso si quieren participar por favor regalenme un like es lo único que les pido eso me ayuda muchísimo a posicionar el video dentro de la plataforma quiero ser completamente sincera y les digo que por favor en esta época apoyenme mucho con los likes con las suscripciones de pronto si quieren compartir otros videos realmente esto es un trabajo no es mi único trabajo pero si es un trabajo para mi y se está haciendo bastante difícil en esta temporada poder trabajar en esto pero también se hace difícil trabajar en lo otro ven porque es el 2020 es el año donde nos sorprendieron con la economía por el piso pero bueno nada así lo dejo ya quien entendió entendió quien no entendió no entendió yo voy a darle un tiempo prudencial al video tampoco voy a poner cuando voy a poner el ganador ni nada de eso esperen con tranquilidad que si es para que ustedes ganen pues van a ganar y ya una sola ganadora apúntense y listos espero que les haya gustado mucho este video cuídense mucho si es la primera vez que están por aquí les invito a que se suscriban y se queden aquí no se vayan cuídense mucho recuerden pasar al canal que les recomendé al principio del video recuerden que en la caja de información tengo links links chéveres para visitar y nos estamos viendo que Dios les bendiga gracias por su apoyo hasta el día de hoy chao chao chéveres chéveres